Lógicamente que es muy precoz hacer una evaluación. En el orden nacional hemos visto cambios profundos, fundamentalmente en lo que es la cuestión económica. Cambios que se habían prometido y que se han realizado. Y bueno, esto hay que ver cómo son las nuevas medidas, porque un poco ronda todo alrededor de la economía en este primer semestre. Y bueno, habrá que ver fuera de las primeras medidas cómo se van agregando nuevas medidas, como para atacar de lleno problemas de fondo que nos tenían realmente muy preocupados que lógicamente se van a ir corrigiendo paulatinamente. En el orden provincial la situación es muy preocupante, porque vemos una provincia realmente con un déficit presupuestario muy grande, muy grande, y vemos estos casos de la relación que existe del narcotráfico con el poder político, con el poder en general. Este último caso resonante de la fuga de estos tres detenidos nos lleva a pensar que hay connivencia de sectores del poder, porque si no, no hay manera de que alguien salga de un penal de máxima seguridad en las condiciones que salieron. Bueno, terminamos con un final que es un final decoroso, porque los detenidos están vivos, es muy importante su palabra, y bueno, creo que me parece que es la punta de un iceberg que hay que empezar a desenmarañarlo. Yo creo que es una directiva del gobierno nacional cuando dijo en sus tres objetivos de campaña reducir la pobreza, convertir al narcotráfico, y que lo tenemos que hacer todos, tratar de unir a los argentinos, que se termine con esa grieta del gobierno que se fue, que tenemos que ser concretos, reconocer lo bueno y corregir lo que estaba mal, y ahora hay un nuevo gobierno que también hay que tener un grado de tolerancia para que pueda corregir eso que estaba mal, y eso no se hace en un mes. Dentro de esas tres propuestas está la lucha contra el narcotráfico, que creo que es un flagelo que entró en la Argentina, y que tiene relación con todo esto. Todo esto que pasó me parece que es la punta de un iceberg de esa incursión del narcotráfico en la Argentina que ya es muy profunda.